El viceportavoz municipal socialista Fernando Silva ha explicado que la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe señala que las cuentas generales rendidas en los ejercicios 2015-2017 presentan remanentes de tesorería que no coinciden con los datos que se informan al Pleno en los informes de intervención de 2016 y 2018, por lo que se incumplen reglas de la instrucción de la contabilidad local al no suministrarse una información veraz. Según Silva, el desgobierno local que padecen los algecireños ya no sabe cómo tapar la sangría de deudas que ya superan los 240 millones de euros. Los socialistas lamentan que la máxima preocupación del señor Landaluce, del alcalde de la ciudad, se adoptara la ciudad del alumbrado extraordinario de Navidad más caro de su historia, lo que no significará que aumente el número de puntos de luz en la proporción que lo hace el gasto. El viceportavoz municipal socialista concluye señalando que la Cámara de Cuentas de Andalucía recogen ese informe que el Ayuntamiento presenta deficiencias de control interno en la gestión de los derechos pendientes de cobro, por lo que debe reforzar los controles para detectar errores contables.